Y es que el municipio antioqueño más afectado hasta el momento por los disturbios derivados del paro minero es Caucasia, en la zona del Bajo Cauca. Como consecuencia de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, no hay transporte de ninguna clase y ni siquiera las personas enfermas pueden ser trasladadas a los centros asistenciales en vehículos adecuados. Los habitantes temen un desabastecimiento de víveres, toda vez que la troncada a la costa permanece cerrada y la mayoría de los alimentos llegan a la zona desde Medellín. Los problemas de orden público derivados del paro minero comenzaron a afectar la situación social en varias poblaciones del Bajo Cauca antioqueño. En Caucasia, por ejemplo, ya escasean los víveres, no hay transporte ni abastecimiento de gasolina y ni siquiera los enfermos pueden ser atendidos en forma eficiente. A los 600 millones de pesos en pérdidas que han dejado los daños por los enfrentamientos entre policía y manifestantes en Caucasia, se suman el cierre casi total del comercio y un toque de queda no declarado. Con esta situación que tenemos aquí en Caucasia con esta vaina del paro y todo este desorden tan horrible, carros quemados en la calle y todo, ¿qué ambulancia va a pasar, señor? Después de seis días de paro, la situación es cada vez más complicada y las autoridades temen que los disturbios se extiendan a otras poblaciones del Bajo Cauca, el norte y el nordeste antioqueños.